Música Nunca volveré a mentirte, nunca te vayas de mi Nunca volveré a decirte, que no necesito de ti Desde que tu me dejaste, nunca pude ser feliz Y ahora vengo a rogarte, que regreses junto a mi Nunca volveré a mentirte, nunca quiero estar sin ti Nunca volveré a decirte, que no puedo vivir sin ti Desde que tu me dejaste, solo vivo en mi sufrir Y ahora vengo a molestarte, que tu vuelvas junto a mi Regresa a mi, regresa a mi, regresa a mi Que no puedo estar sin ti Regresa a mi, regresa a mi, regresa a mi Nunca volveré a mentirte, no te apartes ya de mi Nunca volveré a decirte, que no necesito de ti Si regresas a mi, regresa a mi, regresa a mi Si regresas a mi lado, te voy a hacer muy feliz Olvida todo lo pasado, ven y calma mi sufrir Regresa a mi, regresa a mi, regresa a mi Que no puedo estar sin ti Regresa a mi, regresa a mi Regresa a mi, regresa a mi, que sin ti voy a morir Regresa a mi, regresa a mi, regresa a mi Gracias por ver el video.